Noche negra y sin estrellas Si las copas están con suelo Aquí estoy dormida y me lo voy a dejarlo de una vez Quiero una voz mi copanza Para después poder rindar Por el fracaso del amor Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como fuego Su respiración Angusión De sentir me abandonaba Y pensar que andré a su lado Pronto, pronto le hable la de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarme, ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De vivir De vivir De vivir De vivir De vivir De vivir ¡Gracias! ¡Gracias!